Ok, producción del show. Esta es la parte divertida donde todo está en vivo. Entonces, comienza lanzando el Hangout. Y cuando inicias el Hangout, tienes que activar todos los enlaces. Y depende si tú tienes Google Eventos o estás publicando algo en Facebook. Vamos a mostrar diferentes formas que tu show puede estar en vivo en Facebook. Y también tu sitio web. Bueno, muchos están enviando el tráfico hasta su sitio web, a donde está tocando el show, con los comentarios abajo. Entonces, en todas estas situaciones, tú tienes que tener los enlaces que no puedes conseguir hasta que tú lanzas el Hangout. Después, los comentarios. Los comentarios, típicamente en el sitio web, estamos usando comentarios de Facebook, abajo del video. Recomiendo que usas eso, porque eso es una forma que se puede poner viral. Pero también en YouTube. Entonces, cuando estás adentro del show, tú tienes que estar listo para ver los comentarios. Con la herramienta que te damos, Facebook Toolbox, una herramienta que nosotros hicimos para ti, tú puedes, adentro del Hangout, chequear tus comentarios de Facebook. Y usando Hangout Toolbox, que viene con Google, chequear los comentarios de YouTube. Entonces, todo sin salir de Hangout, puedes chequear todos los comentarios. Después, las notas del show. Estos son los minutos. Y te mostré en otro video cómo ser los timestamps. Esto quiere decir que tú estás tomando notas de minuto 1 hasta minuto 8, introducción. Minuto 8 hasta minuto 12, entrevista con el primer invitado. Y toma esas notas. Y a lo mejor estos son diferentes gente. A lo mejor una persona está manejando el agente del Green Room, está poniendo a la gente en mute y manejando todo eso en vivo. Y a lo mejor otra persona, mirando de afuera en el equipo, puede estar tomando estas notas. Pero también te mostré en otro video cómo ser los timestamps. Y esto es algo que tú puedes poner en la descripción del show del video, para que la gente pueda saltar directamente hasta un parte del show, que quieren ver una parte de entrevista, lo que sea. ¿Ok? Es muy fuerte eso. Después, cuando abres la sala, quiere decir que la gente está entrando por el Green Room, los invitados que están dentro de la sala. Tú tienes que estar ahí listo para darle los bienvenidos, para chequear la lista. Está su cara bien iluminado, está usando audífonos, hay un echo, todo, todo, todo eso. ¿Ok? Y también mostrarle cómo usar el botón de mute y cómo ponerse el mute, sacarse de mute, también para encender su cámara. Todo eso tiene que enseñar la gente cuando entran, para que durante el show todo esté en paz. Y ahí está. Entonces, eso es básicamente toda la actividad que tenemos que hacer en el show. Aquí abajo de este video puedes bajar el checklist que resumen estos pasos. Y abajo, acá en el centro de capacitación, hay un video para cada componente, para que aprendas cómo hacerlo correctamente. Ok, nos vemos adentro.